¿Qué tal mis curiositos? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este tu cuarto de los chismes. ¿No sabéis la ilusión que siento cada vez que doy este grito de guerra que es ya por supuesto nuestro para siempre, forever and ever? Yo me emociono cada vez que lo digo porque no sé si es que estoy sensible o yo, ¿qué pasa? Pero siento como aquí dentro que cada vez os quiero más y más y más. Es que sois mi familia, hay mucha gente que dice, sí, claro, se va a desarrollar esa relación por internet. Pues sí, se desarrolla porque es que llevamos ya demasiado tiempo juntos y son muchas las cosas que compartimos, muchas las emociones que tenemos aquí juntos, juntas y esas cosas unen mucho. El que no lo entienda, el que se lo pierde. Vamos a comenzar con este noticiero que trae muchas cosas internacionales. Vamos a estar viajando incluso a Corea del Sur, a China hoy. Pero en primer lugar te quiero hablar de cómo Clara, Chia y Piqué han puesto tierra de por medio después de que la madre de Piqué, la suegrita, concediera una entrevista a una televisión catalana en la que le advirtió al entrevistador, no me preguntes por el meretengue de mi hijo y de Shakira, pero sí que dejó leer entre líneas un poco acerca de cómo se estaba sintiendo ella. Dice que solo habla de estos temas con sus familiares y amigos más cercanos y que se está apoyando muchísimo en su trabajo, ella es doctora, por si no sabías, pues para tratar de evadirse un poco de todo lo que está sucediendo ahora mismo en sus vidas. Piqué y Clara, Chia, han decidido irse a Dubái, no solamente para celebrar el cumpleaños de Clara, sino también por si acaso había algún tipo de repercusiones después de la entrevista de la suegrita. El año pasado ellos celebraron el cumpleaños de la joven en la intimidad del apartamento de Piqué, pero este año han decidido irse a vivir su amor international, ¿sabes? No sabemos si desde Abu Dhabi es que va a pasar Piqué por Miami, porque tiene ahora que visitar a sus hijos, le tocan estos momentos, y esta semana es que los abogados de Shakira y de Piqué se han reunido para terminar de cerrar todos los asuntos que estaban pendientes en cuanto a los horarios de visita, el calendario de visita de los hijos y también todo lo relacionado con la separación. Hay un rumor que está corriendo por TikTok y que lo vi ayer y que me quedé como tío, vio ya lo que nos faltaba, que Piqué y Clara, Chia, están esperando su primer hijo juntos. De confirmarse esto sería un absoluto bombazo. Déjame saber abajo en comentarios si piensas igual que yo. Bueno, vámonos ahora con una noticia terrible, porque si bien hablábamos en el noticiero anterior esta semana del fallecimiento de la actriz surcoreana Juncha E-yul, la cual se estaba apuntando hacia que se había quitado la vida, a pesar de que su manager estaba diciendo que no hiciéramos suposiciones y todo esto, no se ha querido dar cuál es la causa de su fallecimiento y por tanto todos nos vamos al bulto. Pero es que desgraciadamente esto está siendo una epidemia en Corea del Sur, porque ahora le toca el turno a otro actor y modelo llamado Moonbing, de 25 años tan solamente, y que era miembro del grupo de K-pop Astro, donde entró a formar parte cuando tenía 18 años. Él había sido actor y modelo antes de entrar a formar parte de este grupo de K-pop y ha sido encontrado el miércoles en su apartamento sin vida por su gerente. Parece haberse quitado la vida, pero se está revisando una autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento. Yo estoy completamente convencida de que ha sido esto precisamente, que él ha decidido que no podía más, porque fíjate lo que he leído en la BBC. Corea del Sur tiene la tasa más alta de suicidio juvenil entre los países desarrollados. Si bien su tasa general está cayendo, las muertes de 20 añeros están aumentando. Solo la industria del K-pop ha visto 4 suicidios en los últimos años. Seguro que hay muchos más, lo que pasa que no se están verbalizando como tal, pero apuesto a que hay muchos más. El corresponsal en Asia de la revista Billboard nos ha querido explicar un poco del bagaje de Moonbing para que podamos entender por qué él habría tomado esta drástica decisión. Los artistas del K-pop realmente no tienen una vida más allá de ser una estrella del pop. Comienzan a entrenar a una edad muy temprana. No van a la escuela ni hacen amigos normales. Es muy difícil para ellos ver la vida fuera del K-pop. Los idols están bajo una intensa presión de sus fanáticos en las redes sociales por verse y por sonar perfectos, mientras que los productores de discos exigen que produzcan éxito tras éxito. Yo creo que al fin y al cabo, todas estas personas que están trabajando en la industria del K-pop, todos estos idols están totalmente atrapados. Ellos ven que no tienen salida, que para ellos no existe nada fuera de este mundillo y si no se le pone remedio a esto, si no empiezan a tratarlos de otra forma que no sea como meros productos para hacer dinero y más dinero, creo que van a ir cayendo todos como moscas. Y espérate porque van a ir saliendo más. Déjame saber abajo en comentarios si tú también estás súper apenada, igual que yo por el fallecimiento de Moonbing. Por cierto, que no te he dicho, madre mía, se me olvidaba, que los pendientes que estoy luciendo hoy, que no son monos, son el siguiente nivel de monos y aparte están hechos a mano, me los ha enviado una curiosita, me ha enviado otro par, también te lo voy a estar enseñando por aquí por la pantalla, ella se puso en contacto conmigo a través de Instagram. Muchísimas gracias mi curiosita por este regalazo, lo valoro muchísimo. Vamos a hablar ahora de Kylie Jenner y de cómo sigue adelante con su relación con Timothy, pero están diciendo a sus amigos que puede ser solamente para tratar de pasar el mal trago de haberse dejado con Travis Scott. Una amiga muy cercana a Kylie le ha dicho a la revista People que pasan viéndose todas las semanas, pero que la cosa no va en serio, que ella solamente lo está conociendo, que se está divirtiendo mucho después de tantas idas y venidas con Travis Scott. Y de su amiga, que es cierto que tiene muchas cosas en común y muchos temas de los que hablar, pero que ellos están convencidos de que Kylie finalmente terminará en la parada de Travis Scott. Yo también lo pienso así. Si bien es cierto que la familia de Kylie está apoyando muchísimo esta nueva relación con Timothy y están diciéndole, bueno, tú conoces gente nueva, diviértete y tal, y que sea lo que tiene que ser. Me encanta como las cartas en Jenner fluyen, oye. Por fin se ha revelado la causa del fallecimiento de Aaron Carter. ¿Te acuerdas que estábamos ahí con esta autopsia todavía a cuestas, que no se habían dado los resultados? Bueno, pues ya sabemos qué es lo que ha pasado con él y vienen los tiros un poquito por donde ya nos estábamos imaginando, que se le fue la mano, básicamente. El informe forense dice el cantante se ahogó en su bañera tras inhalar difluoretano, un gas inflamable que suele utilizarse como propulsor en latas de aire comprimido, e ingerir al prazolam, una forma genérica de Shanax. Por tanto, ha sido declarada accidental. He buscado que es el difluoretano y dice que es una sustancia volátil, económica y de fácil adquisición que se puede inhalar recreativamente. Dicen que Carter no tenía lesiones traumáticas potencialmente mortales cuando lo encontraron y por tanto, lo que te estoy diciendo, nena, que se le pasó la mano. Yo no entiendo de verdad la necesidad que tiene la gente de, vamos a llamarlo, experimentar con este tipo de cosas. Yo sé que la vida es muy dura, que se presentan muchos problemas y que, pues obviamente, no todos tenemos la capacidad de lidiar con esas situaciones duras de la misma manera. Pero creo que todos, como seres humanos, deberíamos darnos cuenta de que caer en adicciones o caer en este tipo de cosas no es la solución. De hecho, es un problema más añadido a los que ya tenemos. Bueno, vamos a hablar de una noticia ahora que yo sé que te va a hacer muchísima gracia. Yo cuando la leí me quedé como que ¡Ostras! Los británicos están salidos, son todos unos rabo verdes. Porque es que resulta que ha salido una empresa que se llama Inferno y que se dedica a hacer muñecas de silicona. Ya sabes tú pa' qué. Muñecas y muñecos, ¿eh? Que hay de los dos géneros. Y el empresario de esta compañía de Inferno es británico. Y entonces nos está diciendo pues que los british piden sobre todo recreaciones de Lady Di. Voy a cerrar los ojos para decirlo porque ni me atrevo a mirarte. De Meghan Markle y de Kate Middleton. Pero que por decencia pues no han querido crear estas muñecas con estos rostros. Dice que Lady Di pues para mantener su legado porque no quieren quitarle su dignidad. Y de Meghan Markle y de Kate Middleton tampoco porque no quieren meterse en una guerra de a ver cuál de las dos sería más solicitada para pasársela por la piedra. ¿Tú te imaginas? El empresario británico de Inferno dice también que otro de los personajes que más le está pidiendo a la gente es el actor Tom Hardy pero que no quieren hacerlo sin el consentimiento de él. De hecho están ahí en negociaciones para ver si colabora el propio actor para hacer una recreación como ya lo hizo el actor de cine para adultos Thor Johnson. Este señorazo que te estoy enseñando aquí en pantalla. que dice haber quedado encantado con su representación en silicona. Ahora mismo solamente se están dedicando a hacer recreaciones de actores y actrices de cine para adultos y un muñeco una muñeca de estos personalizado te vale mil dólares. Está tirao nena o sea me lo compro yo el mes que viene y si las quieres alquilar por tres días 750 dólares. Yo creo que la inversión está bien hecha o sea mil dólares por comprar 750 por alquilar te sale mucho mejor comprar una a no ser que no tengas sitio donde meterla en casa y dices bueno tres días de gozo y disfruta y después la devuelvo si tú quisieras o bueno es que esto que te voy a preguntar es un poco horny tú sabes pero venga que estamos aquí en confianza tú dímelo con total sinceridad si pudieras tener una recreación de un muñeco o de una muñeca de estas ¿qué cara le pondrías tú? Yo a ver déjame pensar yo J Oliver no lo conoces seguro ni su madre en su casa aquí entre nosotros curiositos y curiositas es este muchacho de aquí es un cantante de y a mí me fascina vamos cuando Sergio se fuera a trabajar iba yo a hablar con J Oliver pero de temas bien interesantes mira lo siento corny Kardashian pero conmigo estás terminando vamos a ver ha sido su cumpleaños el día 18 de abril ¿ok? y Travis Barker pues le ha hecho un sentido homenaje pues ya sabes que la quiere mucho mucho y entonces ha publicado un carrusel de fotografías en Instagram pues para honrarla en su día especial pero cuando hemos llegado a la última foto se jodió todo ¿no? como es la canción de Karol G pues eso es lo que ha pasado con Corny Kardashian que se jodió todo porque fíjate bueno fíjate o no te fijes puedes ir al Instagram de Travis Barker a ver la foto sin pixelar porque es que no te puedo enseñar te puedes imaginar porque es que va totalmente abierto el legging y le vemos aquí todo parece el vestido aquel que llevó la Cardi B a la cena especial con su pizza floja upset ¿sabes? lo que más me preocupa a mí de todo esto es que hay un señor mayor esperando con la puerta abierta para que Corny entre en el coche y cuando se dé la vuelta le va a ver todo el mondongo y luego detrás hay otro mirón otro rabo verde también de la tercera edad que está esperando allí para ver ver toda la hucha y meterle unas monedas ¿sabes? para contribuir con el bote le dice el pizarrón pintado mi alma gemela estoy tan agradecido de que hayas nacido y te mereces todo lo que tu corazón que rápido hablo te mereces todo lo que tu corazón desea nada me hace más feliz que verte sonreír me robaste el corazón en el momento en que nos conocimos feliz cumpleaños a la mujer más hermosa e increíble que ha caminado sobre la faz de la tierra te amo mi esposa y Corny Kardashian le respondió te amo mi esposo si Corny Kardashian tú sabes lo que es llorar si tú estás todo el día así fumar y Alabama Barker también le quiso dar su propio homenaje a su madrastra que se encargó bien de dejarnos claro madrastra madrastra lo repetía una y otra vez y yo decía se la estás tirando con dardo envenenado no es por nada a mi esto me está sonando mal pero en fin le dijo feliz cumpleaños corte eres la mejor madrastra que podría pedir eres tan cariñosa y generosa con los demás eres una persona muy familiar y una madre muy trabajadora aunque no te sientas bien o hayas tenido un día difícil siempre pones a tu familia primero tienes un aura tan hermosa que no querría otra madrastra otra vez yo lo que sí querría sería otra hijastra porque tener a Alabama Barker como hijastra vamos a mí me daría pesadillas yo de esta muchacha no me fío un pelo la veo pendenciera a saco que mala suerte este neocornis que niños más raros tan salidos bueno vamos a ver que está pasando con Drake porque ha subido esta foto que él pensaba que le iba a venir fantástico para que le endulzaran los oídos él quería que todo el mundo dijera que bueno que está Drake pero le ha salido el tiro por la culata porque resulta que esa toallita que él lleva solamente por aquí abajo y nos está enseñando todos sus abdominales pues la gente está diciendo que eso no es verdadero que se ha hecho una abdominoplastia porque no es lógico que tenga tan marcado el abdomen y el resto del cuerpo pues no lo tenga igualmente marcado o musculado te voy a decir algo ninguna persona consigue el mismo resultado exacto que otra persona cuando baja su porcentaje graso y aumenta su masa muscular el proceso de recomposición corporal es 100% bioindividual y nadie se va a ver igual a otro pero esta es una conversación para la que el mundo no está preparado entonces para qué me voy a poner a discutir con nadie de acuerdo el caso es que al hombre se le ha caído todo al suelo ojalá se hubiera caído la toalla la toalla no se le cayó porque están diciendo que se le ven incluso las marcas de la abdominoplastia que se hizo yo no le veo marcas por ningún lado pero bueno tú sabes que no hay nada como creer para crear y entonces la gente está diciendo si si se la ha hecho y ahí tiene las marcas y ellos las están viendo como les dices tú que no está ahí porque ellos las están viendo para ellos es real entonces le pregunto a ti déjame saber tú le ves alguna marca de abdominoplastia o algo yo creo que Drake está totalmente natural sabemos que el tipo se trabaja y se machaca en el gimnasio y tiene un cuerpazo y aparte que los hombres por regla general suelen tener bastante más sencillo el hecho de marcar la zona del abdomen porque al final son hombres no acumulan grasa tanta como las mujeres en esta zona nosotras sí porque precisamente tenemos biológicamente que proteger todos nuestros órganos reproductores y por eso las mujeres siempre tenemos más grasita en la zona abdominal que los hombres y bueno pues no creo que necesite una abdominoplastia este chaval para marcar abdominales pero en fin que la gente está diciendo que sí porque son unas envidiosas vamos a irnos ahora a China como te he prometido al principio del vídeo para conocer una denuncia que ha hecho la actriz china preciosa por cierto oye estoy yo enamorando de las mujeres asiáticas últimamente como veo tantas series surcoreanas ella se llama Yang Mengie fue víctima de upskirting y ha sido chantajeada por unas imágenes que han circulado por la red social china Weibo upskirting es un delito vamos a llamarlo como lo que es en el que alguien te graba sin que tú te estés dando cuenta por debajo de la falda entonces a esta muchacha se lo han hecho y han subido las imágenes a Weibo ella no sabía nada le contactó un amigo diciéndole que este vídeo estaba circulando por internet y que ya tenía más de un millón de visitas y después de que a ella le llegara este aviso pues entonces una persona empezó a escribirle diciéndole que iba a enviarle este vídeo a las principales compañías y marcas de cine y televisión y que le iban a arruinar la vida si no les daba un rescate de las imágenes digámoslo así si no les daba dinero entonces esta chica en vez de cumplir con este chantaje que le estaban haciendo ha ido a la policía y ha denunciado y la poli les ha dicho que el sospechoso ya ha sido detenido y que la van a avisar de cuál va a ser el castigo dice Yang no es culpa nuestra que nos hayan fotografiado en secreto nuestras vidas no deberían verse afectadas por este tipo de cosas bueno pues si bien la actriz china tiene más razón que un santo lo cierto es que el abscurtin y el bullierismo es algo que las mujeres chinas bueno y asiáticas en general porque esto se lleva muchísimo allí tienen que sufrir día tras día porque no hay ningún tipo de ley que prohíba el uso de cámaras ocultas y aparte las penas son irrisorias o sea les dan en plan 10 días en el calabozo a los tipos rabo verdes que hacen esto entonces es como bueno pues da igual lo sigo y lo sigo y lo sigo perpetuando como siempre la víctima es la que tiene que poner los medios para que este tipo de cosas no les pase y las mujeres chinas están usando cada vez más ropa debajo de sus faldas para que no haya nada que grabar imagínate las pobres los calores y los sudores que tienen que pasar nada más que porque a los verdaderos culpables no se les esté poniendo la condena que se les tiene que poner que asco que horror bueno y vamos a finalizar el noticiero con algo que para mí es como una lucha interna te lo voy a explicar muy fácil yo pienso que esta noticia no debería ser noticia o sea no debería yo haberla incluido en mi noticiero porque el hecho de haberlo hecho valga la redundancia es como que hay algo reseñable algo especial que contar en realidad no debería ser así pero igualmente yo estoy orgullosa conmigo misma porque me estoy empezando a cuestionar muchos paradigmas toda esa cultura que se nos ha inculcado a las mujeres en cuanto al vello corporal es de lo que vamos a estar tratando en este chisme y fíjate es que Rachel McAdams esta actriz que absolutamente todos y todas conocemos ha hecho una sesión de fotografías para Bustle en la que les ha dicho vengo sin depilar en mis axilas y no quiero que me editéis que me retoquéis absolutamente nada a diferencia de lo que le hicieron a Karol G que no le respetaron absolutamente nada a Rachel McAdams le han respetado esto y ella ha salido en las fotografías pues con sus axilas con vello esto debería ser algo totalmente normal porque mujeres hombres todos de manera natural tenemos vello corporal ¿quién ha dicho que una mujer con vello corporal es más o menos válida? que es más o menos limpia? que es más o menos atractiva? o sea ¿esto quién se lo ha inventado? por supuesto se lo han inventado los hombres entonces ¿tenemos que caer en complacer a esos hombres a los que no les debemos absolutamente nada? porque si nosotras las mujeres algunas dicen no es que yo me siento más a gusto si me depilo me siento más bonita no lo hago por ellos lo hago por mí no no lo haces por ti tienes que ir a la esencia a la base de por qué verdaderamente tú crees que lo estás haciendo por ti tú por qué crees que es porque tú te sientes bien es porque te lo han inculcado es porque biológicamente ya has nacido con esa creencia porque esto viene de generaciones y generaciones y generaciones tú de manera natural ni te sentirías bien ni te sentirías mal por no quitarte los pelos sería algo natural para ti que estaría ahí y ni siquiera te lo plantearías o sea que mucho ojo porque hay cosas que pensamos que verdaderamente las estamos haciendo porque lo sentimos así porque es nuestro y no es porque es una creencia que está ahí tan implantada tú fíjate si lo han hecho bien que creemos que verdaderamente esa es nuestra elección pero no lo es porque cuando nosotros fuimos creados desde cero éramos una hoja en blanco eso no estaba ahí lo que pasa que hemos ido escuchando nos lo han ido inculcando lo hemos ido viendo y entonces creemos que es nuestra creencia valga la redundancia pero no te equivoques bueno Rachel ha dicho entre otras muchas cosas que uno de los consejos que le daría a su yo adolescente sería que por favor siempre tenga a mano crema de afeitar porque afeitarse sin la espumilla hace mucho daño y después te irrita mucho pero le ha dicho ojo si un día decides que ya no te quieres depilar más eso está igual de perfectamente bien que si te quieres depilar por supuesto todos tenemos pues la capacidad de decidir y de elegir que queremos hacer con nuestro cuerpo pero el hecho de que tengamos que hacerlo porque se supone que así es como lo tenemos que hacer eso es lo que está mal y eso es con lo que yo quiero romper déjame saber abajo en comentarios si este último chisme ha removido algo dentro de ti y te he hecho reflexionar por lo menos porque yo con eso ya me quedo tranquila y me quedo contenta te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo día pero déjame recordarte que cuando no me estás viendo aquí en Curioseando me estás viendo en la otra casita de Curioseando sin censura te subo tres nuevos casos criminales todas las semanas que te encantan por cierto no sé si ya me sigues o no pero los casi 160.000 curiositos que ya somos allí están alucinando con mis relatos así que ve a formar parte también de esos curiositos sin censura suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones nos vemos muy pronto en un próximo noticiero te deseo que tengas un excelente día te mando ese suculento besote que te he prometido y chao